El pie diabético es una alteración avanzada de la diabetes donde se originan varias cosas. El paciente pierde la sensibilidad de sus pies, el pie se empieza a deformar y posteriormente el pie se puede infectar. Conforme avanza la enfermedad, también las arterias de los pacientes diabéticos se empiezan a comprometer, se empiezan a cerrar, inclusive se pueden tapar. Entonces al final el pie diabético es una mezcla de alteraciones en la sensibilidad, alteración en las arterias e infecciones. La forma en que nosotros diagnosticamos el pie diabético es clínica y con algunos estudios de imagen. También nosotros podemos ver las alteraciones en la sensibilidad con la exploración neurológica. Podemos ver las infecciones cuando hay alguna herida, se pone rojo, sale pu, se pone caliente. Y podemos hacer algunas mediciones en el consultorio como mediciones de presiones o algún ultrasonido para saber la afección de las arterias. De esta forma podemos clasificar el pie diabético en 16 tipos basándonos en estas variables y poder saber cómo lo vamos a tratar. Para tratar el pie diabético tenemos muchas opciones. Hay opciones desde manejo en el consultorio, podemos dar medicamento o cuando hay infecciones severas o las arterias están tapadas, forzosamente esto requiere cirugía. El pie diabético es una situación muy crítica porque estos pacientes son muy lábiles o muy susceptibles a infectarse. Y las infecciones en los pacientes diabéticos son muy severas. Inclusive pueden comerse todo el tejido y comprometer la viabilidad de la extremidad. Por eso que muchas veces el manejo de estos pacientes requiere retirar el tejido que está infectado. Si se detecta de forma oportuna, pues es algo muy sencillo. Pero si el paciente se deja evolucionar, el riesgo más importante es la amputación. Hay forma de prevenir el pie diabético controlando los niveles de glucosa. Y es una educación que el paciente debe tener desde que se sabe con el diagnóstico de diabetes mellitus. Sin embargo, a pesar de un tratamiento, el paciente puede llegar a presentar problemas en su pie. Lo importante es hacer la corrección de las alteraciones sensitivas y de las alteraciones en la circulación para evitar que el paciente pueda tener una infección.